Son fallas El castell desperta más creta Pin pan, pin pan Me he quedado pa' salir La verbena más crez No voy a dormir Dormir Ya estamos en fallas El castell desperta más crez Pin pan, pin pan Me he quedado pa' salir La verbena más crez No voy a dormir Dormir Ya estamos en fallas Ok Merienda por las churros y la chocolata Concurso de payas hasta ni tal casal Mira que bonito es el himno de indultar Tu zafa tiene luces mil Color, música y luces por toda la ciudad Orgullo y emociones se encuentran a floral El manto de clavel es una obra real Esta es nuestra forma de ser El castell desperta más crez Pin pan, pin pan Me he quedado pa' salir La verbena más crez No voy a dormir Dormir Ya estamos en fallas El castell desperta más crez Pin pan, pin pan Me he quedado pa' salir La verbena más crez No voy a dormir No voy a dormir Ya estamos en fallas Los petardos nos molan Mato Solo quiero que llegue el mar Mato Ese marzo luchando No será mil Valencia Sampayer Los petardos nos molan Mato Solo quiero que llegue el mar Mato Ese marzo luchando No será mil Valencia Sampayer Es que ser fallera Aquí es puro sentimiento Y ahora me emociono Cuando arde el monumento Como Hasolo muriendo Por Kailorren Tan solo debería vivir Y ahora nos prohíben Tirar los dros de Bach Teniendo mil vecinos A los que despertar Tenemos dinamitas Se van a enterar La fiesta se hace para ti Entraste y desperta Más crez Pin pan He quedado pa' salir La verbena más crez No voy a dormir No voy a dormir No voy a dormir Ya estamos en fallas Entraste y desperta Más crez Los petardos nos molan Mato Solo quiero que llegue el mar Ese marzo luchando No será mil Valencia Sampayer Los petardos nos molan Mato Solo quiero que llegue el mar Ese marzo luchando No será mil Valencia Sampayer Valencia Sampayer